Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de octubre de 2019 y esto es La Contra Crónica. La Contra Crónica 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 Siguen existiendo y, de hecho, el Partido Nacional tiene posibilidades, como vemos, de volver al poder. El Partido Colorado, a raíz del ascenso del Frente Amplio, de esto hace ya 20 años, fue yendo a menos y se ha quedado como tercer partido. Y esto se ve, además, en todas las elecciones. Cada cinco años que no consigue levantar cabeza ese partido, presenten a quien presenten. Bien, pues estaba el Partido Colorado con Ernesto Talbi y después otro partido nuevo, liderado por un tipo que se llama Guido Manini Ríos. Este es de un partido conservador, que le pusieron de nombre conservador, por llamarlo de alguna manera, un partido de derecha, derecha populista. Bien, ahora os explico un poco sobre él, pero es que son difíciles de definir a veces los partidos. Desde luego no es de izquierdas y está bastante lejos de ello. En este partido fue fundado, este mismo año, creo que en enero o en febrero, con la idea de presentarse a las elecciones de 2019, entre otros por el propio Manini, que es un militar, es un general retirado del ejército uruguayo. Se vendió algo así en el extranjero, por lo menos, la primera vez que oí hablar de él hace unos meses, era el Bolsonaro uruguayo. Traía un programa parecido en algunos puntos y, además, al brasileño se le asemejaba hasta en su condición de exmilitar, con la diferencia de que Manini llegó más lejos, es decir, llegó a ser general del ejército. Bien, Cabildo Abierto no lo ha hecho mal del todo. Ha quedado cuarto, cual no está mal para ser sus primeros comicios, con un 10,7% de los votos y 11 diputados en la Cámara de Representantes, porque también ha habido elecciones legislativas. Las hacen coincidir y así se evitan más citas electorales de las estrictamente necesarias. Bien, con los 250.000 votos que se han ido al Cabildo Abierto, 250.000 son pocos, ya lo sé, pero es que en las elecciones uruguayas vota poca gente. Hay en total 2.700.000 votantes inscritos, es decir, el censo. Aquí es curioso porque en Uruguay el voto que yo sepa es obligatorio, quizá lo han quitado, pero he estado mirando los datos de participación y solo ha participado el 85%, lo que significa que al 15% restante les van a multar. No lo sé si alguno me está escuchando desde Uruguay que me saque de la duda, porque lo vengo pensando desde hace dos días. ¿Qué ha pasado? No estamos hablando de dos ni de tres, sino de un montón de gente. Bueno, pues de esos votantes al final votaron 2.100.000, de esos 2.100.000, 250.000 votaron a este candidato nuevo, a Manini, del Cabildo Abierto. Estos votos se podrían ir para la calle, es lo más probable, ojo, el día 24 de noviembre, pero podrían no ser suficientes. Eso también es cierto porque le servirían tan solo para empatar con los resultados de Daniel Martínez en la primera vuelta. Recordemos que el Frente Abierto, como os dije antes, obtuvo el 39% y el Partido Nacional el 28%. Así que es previsible, además, que el Frente Abierto se refuerce con los votos que le llegan de rebote, por supuesto, desde partidos de izquierda, no integrados en el Frente Amplio, pues como el Partido de los Trabajadores, he estado mirando algunos, o el Partido Verde Animalista, que era otro de los partidos que se presentaban nuevos a estas elecciones, y que la verdad no ha tenido muy buenos resultados. Si vamos a resultados anteriores a otras elecciones, no son muchas, es lo bueno de Uruguay, esto de que haya elecciones solo cada cinco años, entonces, para hacer las comparaciones es relativamente rápido, más van a plazo fijo, no es como tenemos en España, que podemos permitirnos el lujo de hacer unas elecciones cada año, como esto es un sistema parlamentario, pues basta con que no se pueda formar gobierno para que, ¡zas!, nuevas elecciones. De hecho, este mismo año, dentro de unos días, estamos ya a 30 de octubre, dentro de poco más de 10 días tendremos nuevas elecciones. Bien, aquí es relativamente sencillo, se puede uno poner a hacer comparaciones en las dos, tres últimas elecciones, que más o menos son, o vienen a ser los mismos. Podríamos irnos a las de los años 70, pero no nos serviría absolutamente para nada. Bien, si miramos en 2014 y en 2009, que fueron las dos últimas convocatorias electorales en Uruguay, el Frente Amplio consiguió ganar nueve puntos en 2014 respecto a las dos vueltas, de la primera a la segunda. Pasó del 47% en la primera al 56% en la segunda, y seis puntos en 2009. Pasó del 48% al 54%, ya digo, entre ambas vueltas. Así que es razonable pensar que Daniel Martínez se pondrá en aproximadamente, aproximadamente, más o menos, no lo sé, luego, claro, sea lo que Dios quiera, pero si aplicamos y extrapolamos lo anterior, pues se quedará, teniendo en cuenta que está en el 39, pues entre 6, 7, 8 puntos, entre el 45 y el 50%, si es que llega al 50% de los votos en el balotaje, estoy hablando. Y ahí es donde entra Ernesto Talbi, este del Partido Colorado, que en primera vuelta se hizo con el 12% de los votos y el tercer puesto. Talbi pertenece a una corriente del Partido Colorado, conocida como Ciudadanos. El Partido Colorado tiene varias corrientes internas, y en las primarias pues salió este hombre, que es un economista bastante conocido en Uruguay. Y no es broma, ha estado mirando un poco, tanto al propio Talbi, lógicamente, como lo que dicen los de su cuerda dentro del Partido Colorado, y los postulados de Talbi y hasta del propio Partido Colorado para estas elecciones son muy similares al Partido Ciudadanos de España, es decir, a los de aquí. Si hubiera que encasillarlos en algo, meterlos en alguna caja, serían algo así como social liberales, vamos a dejarlo dentro de esa casilla que creo que se identifican o encarnan bastante bien el papel de social liberales dentro de Uruguay, que es esa variante de la socialdemocracia herbívora, en este caso, no carnívora, que también está funcionando en Europa, por lo demás, con figuras como Macron en Francia, que es el rey, el emperador de los social liberales, o el propio Albert Rivera en España. No sabemos cómo saldrá el día 10 de las próximas elecciones, pero en las últimas le salió bastante bien la cosa. Bien, eso mismo hace que una coalición entre la calle Manini y Talbi sea posible, de hecho es la única posible, si quiere la calle terminar de presidente, terminar el año de presidente, pero a la vez es complicada. Y no tanto por sus líderes, que a fin de cuentas son políticos, no lo olvidemos, y molisquean el poder de cerca, y ya andan los tres excitados, como por sus votantes. Es decir, me explico, no es seguro que los votantes de Manini vayan a votar a la calle si va de la mano con Talbi. Eso por un lado. Parecerá una tontería, pero hay muchos votantes que votan en conciencia y no tienen intención de que al final su voto termine siendo empleado contra sus intereses. O, por el otro lado, que los votantes de Talbi hagan lo propio si ven a la calle de la mano con Manini. No sé si me entendéis. Un poco lo que sucede, lo que en España llaman las tres derechas. Es decir, el votante de Ciudadanos, el votante de Vox y entre medias le pilla a Pablo Casado y el Partido Popular. Pues un esquema similar es el que se ha quedado hoy por hoy en Uruguay, con Luis Lacalle ejerciendo de candidato popular, Talbi de candidato de Ciudadanos y Manini de candidato de Vox. Es decir, encarnando el papel que en España representa Santiago Abascal. ¿Que los líderes se puedan poner de acuerdo? Correcto. Ahora, ¿que los votantes lo vean bien? Bien, pues la cosa yo ya la veo más complicada. Pero bueno, aquí es donde se ve lo bien armado que se lo tiene el Frente Amplio. Desde hace un montón de años, pues tantos como 15. Desde el año 2004 ha sabido tener dos cosas bien armadas. Por un lado, a sus rivales convenientemente divididos. Que si quieres ganar elecciones y mantenerte en el poder, una de las primeras cosas que debes de tener claras es mantener tus rentas. Es decir, que los tuyos te sigan votando. Y la segunda y fundamental es conseguir que el rival o se te quede en casa o se divida en varios partidos. Bien, pues lo que han conseguido en el Frente Amplio ha sido que el rival se le diviese en varios partidos. De tal manera que eso distribuye mucho el voto. En el caso de una república presidencialista como es Uruguay, que las elecciones basadas vueltas, luego se trata de concentrar voto y todo lo que queramos, pero el voto no es tan fácil de concentrar. Es mejor presentarlo concentrado desde el principio como ha hecho el Frente Amplio. Eso por un lado. Y luego por otro, ha sabido mantener a su coalición, la coalición del Frente Amplio, unida. Digo coalición porque es que el Frente Amplio no es propiamente un partido. Son en realidad varios partidos, un montón de ellos. Daniel Martínez pertenece a uno de ellos, al Partido Socialista de Uruguay, concretamente. Tabaré Vázquez creo que también era del Partido Socialista de Uruguay. José Mujica pertenece al Movimiento de Participación Popular. Es mucho más mayor, evidentemente, que Daniel Martínez. Y este fue Tupamaro en su juventud. Pero vemos que hay muchos más dentro del Frente Amplio. Está, por ejemplo, el Partido Comunista, la Asamblea Uruguay, otro que se llama así. Bueno, unos cuantos más que tampoco vienen al caso. Bueno, pues toda esa sopa de letras se ha mantenido junta, unida, gracias al usufructo del poder y yo creo que poco más. Así que muchos de ellos han ido aplazando la revolución sin edíe, dentro del propio Frente Amplio. Venían con unas intenciones en 2004. Recordemos, 2004 era el periodo dorado del chavismo. Es más, fue uno de los primeros países, no sé si el primero o el segundo, en Hispanoamérica, que se subió al carro del socialismo del siglo XXI. Recuerdo cuando ganó Tabaré Vázquez las elecciones aquel año que decían, bueno, ahora va a caer Uruguay lo que nos faltaba. Y no terminó de caer porque el sistema político uruguayo tenía una serie de seguros y los Frente Amplistas uruguayos no son tan estragados como los venezolanos. Y por supuesto, porque Uruguay, entre otras cosas, no tiene petróleo y su gobierno no dispone de esa fuente inagotable de dólares para gastar. Bueno, la cuestión es que han ido dentro del Frente Amplio aplazando esas reformas revolucionarias sin edíe. Bueno, eso y el desgaste propio de mandar, que es mucho después de 15 años de gobierno. Claro, después de estos 15 años resulta que Uruguay es especialmente lo que era, pero con algunas cosas peores. Es cierto que en algunas se ha mejorado, pero en otras se ha empeorado a ojos vista. Hoy por hoy Uruguay es un infierno fiscal. Tiene los impuestos más altos de América, por supuesto, y en muchos casos los impuestos son más altos que en Europa. Lo que nos hace del país un lugar especialmente atractivo para la inversión. Y un país así pequeñito, de 3 millones de habitantes, necesita inversión. Sobre todo cuando no dispone de riquezas naturales fuera de lo común que exportar en el extranjero. Y no lo es ni lo ha sido durante los últimos años. Bueno, pues en eso y en una amplia gama de subsidios que mantienen un modesto estado del bienestar, es en lo que ha consistido la revolución del Frente Amplio. Para muchos de sus militantes es poco, claro. Dice, bueno, da tanto para esto, al final 15 años de gobierno y estamos casi casi como estábamos cuando pretendíamos. No olvidemos que dentro del Frente Amplio está el Partido Comunista, entre otros, o los propios Tupamaros, ¿no? De ahí que haya cierto desencanto. No sé, habrá que ver si es suficiente ese desencanto como para que se movilicen en el caso de que la calle consiga forjar una coalición de cara a la segunda vuelta. Esto, evidentemente, sucederá de suceder dentro de casi un mes. Sobre esto mismo de las elecciones uruguayas, Carlos, que es una escucha del mismo Montevideo, nos cuenta lo siguiente. Fueron elecciones que tuvieron un par de peculiaridades. Como siempre, se vivió en paz, sin ningún incidente serio. La izquierda retrocedió, se mantiene como principal partido, pero perdió lo que es la mayoría parlamentaria. Y ahora hay una segunda vuelta, que es el balotaje, para definir al presidente. Y todo indica que la izquierda perdería el balotaje. Pero eso se está por ver. La nota curiosa en esta elección es de un partido nuevo, de Guido Manini Río, general. Digo general porque es general del ejército, fue comandante en jefe, y armó un partido nuevo en tres meses, sin dinero, sin nada, y sacó algo más del 10%, casi 11%. Y por los resultados de las elecciones, parece que va a ser determinante, con tres senadores y 11 diputados, es determinante en el próximo gobierno, en caso de ser gobierno de oposición. Es muy curioso y me llama mucho la atención, y lo comparo mucho con España, con el caso de Vox, Vox, porque a la persona en particular de Manini Río se le ha acusado de todo, de racista, y sin haber una grabación de nada, sin haber dicho nada, militarista, racista, antimujeres, él en algún momento se ha manifestado contra el tema de la ideología de género, pero tampoco no es la base de la propuesta de él, ni mucho menos. Y el otro episodio que hubo es un llamado que tuvo a la justicia por un ocultamiento de información referente a los desaparecidos en la última dictadura militar. Digamos que en realidad lo que está claro es que él, la información que tuvo, la elevó, la elevó por escrito. Lo que se está discutiendo sí lo hizo en tiempo y forma, porque en el medio de un proceso, de un juicio militar, esperó que terminara el proceso y elevó todos los papeles a su mando que era el ministro de Defensa, y después al presidente, y el presidente cajoneó la información en cuestión. Y cuando salió a la prensa el asunto, enseguida salieron a hacer la denuncia, pero ya era tarde, había pasado como un mes. Y la justicia básicamente exculpó al presidente de la República, diciendo que no tenía que ver, y lo quiso procesar a Manini, entonces se generó una situación de que estaba siendo perseguido. Y si uno mira los hechos, verdaderamente da esa impresión. Y es un caso curioso, es un caso curioso, un caso curioso de alguien que con la sola personalidad, sin dinero, sin nada, se hizo con la llave del gobierno nacional. Pero la izquierda, parecería que la izquierda más radical perdió pie, también. Parece que sí, perdió pie, por lo que están dando los resultados hasta el momento. Y bueno, esperemos que sea todo para bien. De todas formas, la izquierda uruguaya, el Frente Amplio, es un conglomerado, vendría a ser lo que en otros países, que no ha funcionado, un frente, un frente nacional. Y acá en Uruguay, es de los pocos lados que le ha dado resultado, los frentes nacionales. Entonces, como es una amalgama de socialdemócratas, comunistas, guerrilleros tupamaros, como que se atempera un poco lo que es la parte más radical, si bien está ahí presente, ¿no? Pero bueno, Fernando, espero que haya sido de informativo, de ayuda y de interés el mensaje. Y como siempre, adelante y siempre, siempre no me pierdo un programa. Un abrazo. En el programa de hoy me he centrado en las presidenciales, Carlos, pero también, como ya he dicho antes, al principio del programa se han celebrado elecciones legislativas que han renovado las dos cámaras de la Asamblea Nacional de Uruguay, que es la de representantes, el Parlamento y luego está el Senado. El Parlamento tiene 99 escaños y el Frente Amplio ganó 42, por lo que no tiene la mayoría absoluta. Cosa que sí consiguen, de nuevo, el Partido Nacional, que tiene 30, el Colorado 13 y el Cabildo Abierto 11, como os decía antes. Es decir, que suman 54 y ya tienen el control de las cámaras. Cabildo Abierto ha sido la gran sorpresa, efectivamente, como bien dices, porque ha pasado, a pesar de una campaña en contra fabulosa, ha pasado de 1 a 100, o de 0 a 100, mejor dicho, en solo unas elecciones. Y se ha puesto prácticamente a la altura del Partido Colorado, que es un partido histórico, con 100 años a sus espaldas. De hecho, los colorados solo han conseguido un punto y medio más que Manini. En fin, vamos a cambiar de orilla en el Río de la Plata, es decir, que nos vamos a Argentina, donde andan todavía de resaca con lo del domingo. A Luis la cosa le ha impactado y eso que le pilló en una mesa electoral y ha dejado un par de días para enviarnos este comentario. Hola, Fernando. Estaba muy impactado ayer para hacerte un comentario. Espero te sirva el mío. Bueno, de nuevo, obviamente, presidí una mesa en La Matanza, que es justo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, donde marcó la diferencia Fernández. Y bueno, en mi mesa, a diferencia de la de Las Pazos, Fernández sacó los mismos votos. Antes había sacado 123, ahora 129, pero Macri, que había sacado 72, creo que era, ahora sacó 125. Pero lo que quiero destacar de estas elecciones, a pesar de que el acto electoral, que siempre la verdad que es una fiesta, yo a pesar de que no me caso con ningún partido, realmente en el colegio se termina haciendo una fiesta. Esta vez fue un desastre. Todos peleando, todos discutiendo por lo que hizo los medios, de hacer creer que se puede hacer fraude, desprestigiando a los presidentes de mesa, a los fiscales, que somos todos humanos, que ninguno se casa con nadie para hacer fraude. La verdad que el argentino, a pesar de lo que digan, es bastante honesto. Y a pesar de que haya valores que no se respeten, todavía la honestidad del argentino para mí es valorable. No coincido que elijan a delincuentes, pero la mayoría de las personas que conozco no hacen lo mismo que los políticos que apoyan. A eso me refiero con el argentino típico. Y lo que quiero destacar es que esta vez no hubo ningún voto impugnado, ningún sobre vacío. Me asombró. De los 350 del padrón, solo me faltaron 44, que unos cuantos ya sé que fallecieron, inclusive porque me lo decían los parientes, y en las PASO alguno dio su último voto, increíblemente, teniéndole que yo acercar la urna. Y los familiares, no queriendo que vote, pero la persona queriendo emitir su último voto. Lo que quiero destacar es que la mayoría de los faltantes son el DNI 44. Y esto acá significa que son los chicos de 16 años. O sea, los únicos que faltaron del padrón, no quiero decir únicos, obviamente, que algunos también, pero la mayoría eran jóvenes. O sea, que los jóvenes ya tienen en claro que las elecciones es algo que no cambia nada en sus vidas. Y bueno, ese era mi comentario. Y la verdad que estoy un poco impactado, a pesar de que estaba muy claro de que no hubo fraude y de que esto es la realidad del argentino promedio. Pues muchas gracias, Luis, por el reportaje a pie de urna. Yo tampoco creo que hubiese fraude. Sinceramente, no es tan sencillo hacer fraude en unas elecciones, en un país, en el que, aunque sea de una manera general, la ley impere y los jueces sean medianamente independientes. No es tan sencillo hacer fraude. Es decir, mientras los votos sean con papeletas, es complicado el fraude. El problema es cuando digitalizas todo el sistema electoral como hicieron en Venezuela en su momento. Y si lo hicieron, lo hicieron por algo, evidentemente. El resultado, por lo demás, era perfectamente previsible. Tanto por las PASO, tuvimos una primera vuelta en el mes de agosto, como por los sondeos de intención de voto. Me alegro, eso sí, que los jóvenes de la matanza de tu barrio vayan entendiendo que las elecciones no cambian nada sustantivo. Es decir, que no hay magia. No hay iluminados con una varita que van a poner todo del color de rosa. Los hay que buscan la redención de sus frustraciones personales en la política. Y claro, luego pasa lo que pasa. En fin, vamos a seguir. Vamos ahora con Nicolás, también de Argentina, que nos regala una magnífica reflexión, algo larga, eso sí, pero que merece la pena escuchar. Lo primero es decirte que yo soy de los tantos que votó a Macri, no tanto por el apoyo en sí a él, sino más bien por el rechazo a lo que hay enfrente, por el rechazo al kirchnerismo. La realidad es que Macri hizo en estos cuatro años algunas cosas que a veces eran inexplicables, a veces era muy tibio, o de repente iba en contra de su propio electorado para contentar a gente que nunca lo iba a terminar votando, cosas a veces inexplicables. Pero bueno, si enfrente había el kirchnerismo, obviamente eso hizo que muchos decidiéramos taparnos la nariz y votarlo de vuelta. Ahora, si vos me decís cuál es mi sensación ahora de cara a lo que viene, yo particularmente no siento ni miedo, ni pánico, ni terror. Yo lo que siento más bien es incertidumbre. Yo particularmente no creo que Alberto Fernández vaya a hacer locuras macroeconómicas por una razón muy sencilla. Primero, desde el punto de vista político, a pesar de los tres de cuatro años de recesión que tuvimos con Macri, Macri sacó un 40% de los votos. Y ese porcentaje va a seguir ahí estando como posición fuerte para Alberto Fernández, que sacó 48% en total. Entonces creo que un porcentaje fuerte puede servir como una posición como para que Alberto Fernández esté atento y no intenta hacer ningún delirio ni político ni económico tampoco. Incluso tengo entendido que el partido de Macri, junto por el cambio, va a terminar siendo la primera minoría en el Congreso, con lo cual va a ser difícil que el peronismo apruebe algunas leyes que quizás sean alguna locura tan fácilmente. Pero además, eso desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, hay una razón que es muy sencilla, que es que básicamente Argentina no tiene más dinero. Argentina tiene un déficit fiscal altísimo y ya no hay más margen para seguir subiendo impuestos. Tampoco vamos a encontrar a nadie que nos quiera prestar dinero porque ahora lo más probable es que terminemos en un default. Y la única alternativa que quedaría ahí de sacar dinero es emitir, lo cual generaría una hiperinflación al emitir sin respaldo. Con lo cual yo creo que el gobierno de Alberto Fernández va a estar obligado, por las malas, a terminar ajustando el gasto público. De última buscarán echarle la culpa a Macri, ponerlo como chido expiatorio, pero creo que todo va para ese lado, más bien. Y después, puntualmente, sobre Alberto Fernández, si vos buscás en YouTube, por ejemplo, algunas entrevistas que le hicieron hace un par de años cuando dejó... Él fue jefe de gabinete, por si alguno no lo sabe, él fue jefe de gabinete de ministros del primer gobierno de Cristina Kirchner. Y después se pelearon y renunció. Los años siguientes, 2012, 2013, él fue muy crítico con Cristina por cuestiones, digamos, ortodoxas, ¿no? Criticaba el aumento del gasto público abismal que hubo, el aumento del déficit, las relaciones con Venezuela, con Irán, todo el caso de Alberto Nisman, que nunca quedó del todo claro. Entonces, yo creo que por ese lado no me lo imagino Alberto Fernández aumentando el gasto público descontroladamente. Y es que además hay una realidad con lo que te decía antes del tema de que va a haber una oposición fuerte. El peronismo por ahí, allá en España, no sé, creo que no hay algún equivalente. Pero el peronismo no es ni de izquierda ni de derecha, es pragmático, es lo que tenga que ser para conservar el poder. Si tiene que estatizar, estatiza. Si tiene que liberalizar, liberaliza. Si tiene que ajustar, te insisto, ajustará y de última buscará echarle la culpa a Macri, no sé. Me imagino algo parecido a lo que hizo Alexis Cipras en Grecia, que por ahí llegó prometiendo ir en contra de todo lo que le ordenaban desde Bruselas. Y cuando se dio cuenta de que no existe la magia, de que si Grecia no se ajustaba, iba a terminar todavía peor. Yo creo que por las malas Alberto Fernández acá va a terminar seguramente ajustando. Y es que incluso desde el punto de vista político Alberto Fernández prometió cosas, yo no sé si vos lo sabés, hace algunos años durante el kirchnerismo, las tarifas de luz y de gas, por ejemplo, costaban algo así como 50 pesos, que sería algo así como 10 dólares de esa época por bimestre. O sea, por bimestre, 10 dólares. Algo que no existe. Y que volver para atrás, volver a cobrar eso sería completamente inviable. O sea, yo creo que eso va a ser una promesa que no va a poder cumplir. Así que bueno, veremos a ver cómo sigue. Yo creo, te insisto, el peronismo más que nada es pragmático. Y la realidad es que Argentina no tiene dinero. La realidad es que si hacen locuras, el dólar se va a disparar, con lo cual va a generar más inflación y vamos a estar más complicados. Así que yo creo que, aunque sea por las malas, buscarán echarle la culpa a Macri, pero creo que todo apunta a que van a terminar ajustando para tratar de arreglar lo que haya que arreglar. Y seguramente el peronismo va a querer quedarse durante muchos años. Así que, nada, yo creo que todo va por ese lado. Ojo, quizás me equivoco. Por ahí dentro de seis meses todo estalló y te escribo desde un país en hiperinflación, no lo sé. Pero sinceramente, creo que no hay mucha más vuelta que darle. Creo que todos los caminos van para esa dirección. Gracias, Nicolás, por tu reflexión. En fin, sobre lo que le espera Alberto Fernández, ya habrá tiempo largo y tendido muchísimo tiempo en los próximos meses. Ya veremos cuando tome posesión ya en el mes de diciembre, pues tendré, no tendré, no haré gustosamente además un programa sobre la Argentina que se encuentra el dueto este de Cristina Fernández y Alberto Fernández. Bien, vamos a ir terminando. Vamos con un tema de España que nos trae Luis sobre la encuesta. preelectoral del CIS que salió ayer. Y la verdad es que es de vergüenza. No me lo creo. Lo siento, ni aunque se haya hecho antes de lo de Franco, ni antes de lo de Cataluña, ni antes de lo de la EPA. Yo podría creerme que se mantuviera Pedro Sánchez, pero llegar a 150, lo siento, pero esto ya es reírse de la gente. Y bueno, creo que no es así. Encima, ha sido justo antes de esos dos momentos que he dicho y creo que lo de Franco ha sentado mal incluso en la izquierda. Ha sentado mal porque la gente ya pasa del tema, como has puesto tú en tu contrarréplica. Sí, podemos tener pensamientos de aquella época, pero vamos, que no son como para mover voto. Creo que la carta de Franco ya no funciona. Asimismo, lo de no hacer nada en Cataluña le ha salido mal. Ha salido una cosa buena y es que los nazis no les está saliendo bien el juego, pero a Pedro Sánchez también se está cociendo lentamente con eso porque parece como que les ha dejado a la mano de Dios a los catalanes no independentistas. Y la verdad es que esto me parece ya una estafa a todos los españoles que pagamos impuestos. Pero bueno, no sé, imagino que habrá gente que piense como yo y otros que no. ¿Tú qué piensas? Pues sí, Luis, la vi obviamente, nada más despertarme y la verdad es que no sé qué decirte. En abril el CIS sí estuvo acertado, cosa que en Andalucía unos meses antes pues hizo el ridículo. Al parecer, según pude leer, esta encuesta está realizada antes de los disturbios en Cataluña y de la exhumación de Franco. Desconozco hasta qué punto eso tendrá influencia en los resultados. No lo sé. Es decir, no te puedo decir y a mí no me gusta tampoco pillarme los dedos. Podría ser que podría ser que estuviese bien. En abril estuvieron bien. Es decir, que ya veremos. En el caso de que se esté pillando los dedos el CIS y el que lo hace, que esté zanos, pues lo vamos a saber dentro de 10 días. Bien, ahora ya sí que terminamos. Vamos con Pizarro que nos habla de Argentina. ¿Quién no está asustado en Argentina ante la perspectiva de desastre económico presente y creciente y ante la perspectiva de un gobierno sin capacidad ni voluntad de enderezar la espiral de deuda y déficit? Habrá quien esté contento porque ganaron los suyos, aunque sospeche que los suyos tampoco van a solucionar nada. Habrá quien esté abrumado ante la llegada al gobierno de políticos con recetas repetidamente comprobadas como inútiles y como contraproducentes. ¿Quién no está asustado en Argentina pensando en el porvenir de sus hijos y de toda la próxima generación de argentinos que habrán de chapotear entre malos laburos y corruptelas televisadas? ¿Quién no está asustado fuera de Argentina ante el deterioro progresivo lento pero inexorable al que asistimos desde ya ni se sabe y del que estas elecciones no son más que otro jalón? Un cordial saludo de pizarro Pues con esto queridos amigos terminamos la contra de hoy miércoles mañana jueves no habrá contra crónica porque estaré en Córdoba en una mesa redonda con Fernando Sánchez Dragó y con Pedro Insúa en el Círculo de la Amistad os lo digo por si queréis acercaros si estáis por allí el acto es a las 7 y media de la tarde así que si estáis en Córdoba o en los alrededores pues ya sabéis en fin será un placer para mí saludaros personalmente pues eso mañana no estaré aquí pero pasado mañana que hay contra historia por supuesto que estaré aquí entonces me despido de vosotros si hoy es miércoles el jueves no estoy pues hasta el viernes hasta el viernes queridos amigos no estaré aquí no estaré aquí por supuesto que estaré aquí